La Nueva Orquesta Sondera ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, él está lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi pie? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves mujer? Basta ya mi amor, no seas así Que mi corazón no quiere más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No te dejes así La Nueva Orquesta ¿Dónde estás? No te dejes así No te dejes así ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí Basta ya mi amor, no seas así Que mi corazón no quiere más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así La noche es la sombrera La noche es la sombrera No me dejes así Elquidado y el corazón